Y esto es la calidad de Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrando a media voz Y soy feliz al comprender Que se ha llamado a mi puerta el amor Y queremos agradecer para toda la familia Onda Cris Que nos apoye cada día más Con cariño, Onda Cris Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrando a media voz Y soy feliz al comprender Que se ha llamado a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol De un nuevo sol Este es el perfume de Onda Cris Estoy sintiendo tu perfume embriagador Y tus palabras susurrando a media voz Y soy feliz al comprender Que se ha llamado a mi puerta el amor Y yo soy feliz al économique Amanecer de un nuevo sol Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol De un nuevo sol Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol Por eso hoy mi mundo es Amanecer de un nuevo sol De un nuevo sol Música Música